y pone las medallas el señor presidente de la república de colombia doctor gustavo petro urrego lo acompañan su excelencia y wang kun embajador de la república de corea en colombia cada año que se celebra el día el veterano en colombia hace presencia el embajador de corea del sur para condecorar agradecer y sobre todo enaltecer el lazo de amistad que gracias a los soldados colombianos que participaron en la guerra de corea de 1951 hoy sirven de puente para reforzar la relación entre dos países con un número de habitantes muy similar a pesar de que colombia es cinco veces más grande que la península coreana pero una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo porque aunque la guerra suele dejar dolor miseria y degradación es innegable que también se crean lazos que trascienden el tiempo en el siglo 20 los pueblos del mundo se han visto abocados a una tremenda lucha en defensa de las ideas democráticas colombia situada en la américa del sur y al lado de las más grandes democracias del mundo ha querido prestar su contingente en esta lucha y contribuir al triunfo de las ideas democráticas como parte de su patrimonio histórico cerca de la antigua y tradicional ciudad de tunja que conserva su hidalga estampa señorial el 20 de febrero de 1951 tuvo lugar la entrega de armas al batallón colombia y en donde el 7 de agosto de 1819 se selló la independencia colombiana una coincidencia especial hizo que 132 años después el 7 de agosto de 1951 los soldados colombianos realizarán su primera acción de guerra en corea en forma digna de su glorioso pasado la sombra del libertador simón bolívar acompañó a nuestros hombres en la misma fecha y 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 en los cuarteles de la escuela de infantería los soldados del batallón colombia reciben las últimas instrucciones antes de emprender el viaje con lágrimas en los ojos pero contempla en el corazón los familiares de los muchachos colombianos los despidieron antes de tomar el tren militar que los conducirá a buena aventura los integrantes del batallón colombia alegres y animosos suben a los vagones e inician la marcha las tropas colombianas que van a combatir en corea inician el embarque subiendo a un transporte de guerra que los conducirá a Japón las tropas colombianas que van a combatir en corea inician el embarque subiendo a un transporte de guerra que los conducirá a Japón pero no todo a deserrigor terminada las ceremonias militares los soldados se divierten y allá van atrás queda vigilante la imagen de la patria orgullosa de sus hijos erguida y firme como su enseña tricolor en varias ocasiones el presidente gustavo petro ha manifestado su admiración por el país asiático que ocupa el puesto número 12 entre las economías más grandes del mundo mientras que colombia ocupa el puesto número 41 y aunque colombia y corea firmaron un tratado libre comercio en julio de 2016 la verdad es que si necesitamos conocer mejor y aprender más del país que tiene empresas tan poderosas como samsung hyundai y lg electronics por mencionar algunas pero una cosa que resultó llamativa de la ceremonia fue el saludo entre el presidente y los homenajeados que muy seguramente nunca imaginaron estrechar la mano de un mandatario de izquierda que hoy ha mejorado las condiciones laborales de la tropa devolviéndoles dignidad capacitación y estudio lo cual se vio reflejado también en la recuperación de la mesada 14 porque no fue uribe ni santos ni duque fue petro y su ministro de defensa y de la misma forma en la que el presidente se la está jugando por los ancianos comunes y corrientes pues se la va a jugar por la tropa para que las posibilidades de conseguir vivienda sean una realidad después de toda una vida de servicio veamos la intervención del presidente y saque sus propias conclusiones a continuación se dirigirá a todos ustedes el señor presidente de la república de colombia doctor gustavo petro urrego un saludo muy especial a los veteranos de la guerra de corea personal condecorado y sus distinguidas familias embajador de la república de corea y wang kong pero que así se pronuncia yo todos su embajada usted es la hija del embajador o es la doctora doctora gracias directora ministra ministros y funcionarios del gobierno nacional altos mandos de las fuerzas militares y la policía nacional congresistas de la república excelentísimo monseñor víctor manuel ocho acá david obispo castrense de colombia señoras señores oficiales agregados de defensa militares navales aéreos y de policía acreditados en colombia señores generales oficiales de insignia oficiales su oficiales soldados profesionales infantes de marina de las fuerzas militares mandos del nivel ejecutivo y patrulleros de la policía nacional integrantes de la reserva activa de las fuerzas militares y de la policía nacional medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes este es el día del veterano que se que se puso a través de una ley hace mucho tiempo ya no no tanto porque fue el dos mil diecinueve estaba en ese entonces en el senado de la república y se decretó como el 10 de octubre el día del veterano conmemorando el último día en que los españoles como potencia como poder estuvieron en colombia su última retirada militar en la ciudad de casta de cartagena que exactamente fue el 10 de octubre de 1821 cartagena que había dado su grito de independencia de primeras bueno de primeras se habla también de los territorios libres de la población negra mucho antes que salieron de ahí de cartagena como el palenque san basilio como uno de nuestros héroes que hay que colocar en los libros de historia yo tengo aquí una frustración porque todavía a estas alturas a pesar que la ley lo ordena la historia el estudio de la historia no se ha generalizado en los colegios del país y yo creo que nuestra juventud nuestra niñez empezando por ahí para que en un futuro toda nuestra sociedad puedan discutir de nuestra historia los no hay una historia científica y diversas interpretaciones de los hechos pasaron hace mucho tiempo pero indudablemente este fue un hecho de libertad final sacar el último soldado del imperio colonial de la corona y construir una república allá en Boyacá en nuestro último acto el 7 de agosto hablamos de qué significaba una república o sea esa lucha que dieron tantos colombianas y colombianas todos muy jóvenes empezando por Bolívar qué significaba dentro de nuestra historia nacional de nuestra construcción como personas incluso de nuestro ideario y de nuestros principios republicanos y aquí pues tenemos una fecha que es muy posterior a ese 7 de agosto mil ochocientos veintiuno y en la ciudad que primero gritó cara libertad y que fue la última en ser liberada algunos reductos quedaron por ahí pero ya no fueron suficientes estuvo allí Córdoba estuvo allí ni más ni menos que el almirante José Prudencio Padilla del cual también hemos conmemorado el año pasado sus doscientos años uno de los héroes también de color negra también y fundador de nuestra flota de nuestra área naval de nuestra fuerza naval quizás una de las personas más atrayentes de nuestra inicio como república fue fusilado por nosotros mismos esa misma tendencia de matarnos entre nosotros que arrancó casi desde el principio como una especie de página a la colombiana del libro Caín y Abel que leímos todos en la Biblia hace mucho tiempo pero que pareciera se repitieron todos los pueblos del mundo y nosotros no somos la excepción porque haya acontecido pero si somos la excepción porque permanece el gran problema de Colombia no es ni siquiera que antaño se hayan matado unos colombianos con otros casi en todas partes ha sucedido lamentablemente sino que nos sigamos matando después de los siglos que no hayamos encontrado el camino después de los siglos de la construcción nacional solidaria conjunta común que hace que cualquier país se vuelva grande los Estados Unidos de Norteamérica después de su propia guerra entre ellos mismos luchando también por la libertad de los esclavos y de la igualdad independientemente del color de la piel pues se constituyó en la primera potencia durante todo el siglo XX gracias a su propia unidad gracias a saldar con la paz lo que fue una guerra violentísima entre sus propias familias entre sus propios integrantes dos ejércitos tuvo Estados Unidos el confederado el del norte y lucharon entre sí y esa historia ya no la van a repetir y nos enseña que es el camino de la unidad nacional el camino verdadero de construcción de una nación hablar de los veteranos de Corea hablar de Corea hemos hablado bastante aquí país que era en aquel entonces más pobre que nosotros no sé si las personas condecoradas ahora recuerden los paisajes las aldeas de aquel momento los momentos en que se encontraban quizás con una familia campesina por allí en un rincón en un recodo subiendo una montaña o al final de la montaña y quizás pensaron eh aquí hay más pobreza que en Colombia porque también salían de los campos de Colombia era un país mayoritariamente rural y se encontraban quizás por primera vez en su existencia en un país extraño llevados supongo que en barco desembarcados allí en algún punto de la península luchando a morir porque Iván era a una batalla mortal los motivos etcétera quedarán también en la interpretación de la historia pero su sangre quedó allá y ahí hay una marca de sangre entre Corea y Colombia las marcas de sangre no se olvidan se tramitan pasan en los tiempos van de generación en generación deben volverse fructíferas en mi opinión no autodestructivas y la marca de sangre entre Colombia y Corea tiene que ser muy constructiva lo he dicho allá con el presidente lo he dicho allá con las figuras con que me he encontrado no tanto en Corea sino en muchos lugares del mundo la alianza Corea Colombia debería crecer como un eje propio no dentro de la geopolítica mundial que a veces nos ve y no tiene en cuenta nuestros problemas sino como dos países que como hermanos supieron enfrentarse conjuntamente colaborarse conjuntamente en los campos de batalla y eso genera una camaradería que nunca se olvida ahí se construye una hermandad se siente el hermano cuando se está al lado de alguien que también arriesga su existencia y colombianos y coreanos allá lo hicieron no creo que ya haya enemigos de eso por lo menos del lado de Colombia pero allí también se encontraron dos pobrezas la pobreza rural colombiana la mayoría de esos soldados venía de los campos de Colombia y la pobreza rural de Corea en general en su lucha también dentro de ellos mismos y hoy sirve para conmemorar este evento de veteranos de la guerra hay una enorme distancia no somos igualmente pobres todos tenemos problemas obviamente pero Corea logró su desarrollo logró niveles de equidad e envidiables logró hacer una reforma agraria y hacer que sus campesinos vivieran mejor y dieran alimentos a la enorme población que empezaba a crecer allí se generó una industria que aquí vemos en los almacenes hasta compramos algunos de sus productos un país que se industrializa que logra colocarse en la vanguardia tecnológica que logra el estudio para toda su población los niveles educativos de Corea ya van más allá del pregrado que llamamos nosotros ya la mayoría de su población se especializa en la educación superior y comparado con nosotros los hermanos en el campo de batalla que porque nosotros nos quedamos esa es una buena pregunta que aquí no voy a contestar porque no es el objetivo pero que si dejo y quiero que quede en la mente de tanto personal uniformado como civil porque si éramos incluso más ricos que los coreanos en aquella guerra no mucho más pero teníamos un poco más de desarrollo aquí por eso fuimos allá porque que hoy es al revés después de varias décadas de cerca de setenta y pico años setenta y cinco años porque que hizo bien Corea que hicimos mal nosotros y eso que hicimos mal nosotros debería no repetirse porque si no seguiremos cada vez más en los países pobres de la tierra sin superar nuestros problemas sociales políticos económicos a los veteranos en general solo podemos mencionar como uno de los grandes éxitos en estos dos años el tema de la mesada catorce fuimos a firmarla creo en Bucaramanga fue la mesada catorce es un mes de pensión adicional es la número catorce por eso se llama así que había sido suspendida por una decisión del consejo de estado en el año dos mil dieciocho que tiene que ver con pues la pobreza presupuestal de Colombia con las priorizaciones en el gasto público que no contemplan realmente ni al viejo ni a la vieja de Colombia en general por eso tenemos tres millones todavía ahí en las calles de las ciudades incluso con estos fríos vendiendo bonáis y paletas y tratando de sobrevivir con lo que venden como vendedores ambulantes y creemos que es normal que es lo peor que nuestros padres pueden estar abandonados en una calle sin que los cuidemos porque ellos son nuestros padres colectivos claro que cada uno de nosotros tiene un padre una madre la mayoría conocidos pero es que hay los padres y las madres de Colombia y la mayoría de lo que llamamos la tercera edad de lo que llamamos vejez o como queramos denominar padre son mujeres los hombres nos desgastamos y nos medimos antes entonces la mayoría de las personas que andan en las calles viejas son mujeres son nuestras madres colectivas nacieron en los mismos pueblos donde nosotros nacimos en los mismos barrios quizás donde nosotros nacimos se criaron casi que en las mismas calles viendo los mismos paisajes lucharon como sabemos en general porque no les dieron a la mayoría educación pública no había educación les dieron una vida para trabajar cuidando a sus hijos y lo hicieron nos levantaron aquí estamos caminando gracias a nuestras madres todas la gran madre colectiva de Colombia los indígenas incluso extienden el concepto hacia la misma naturaleza porque la naturaleza la ven como la madre la madre tierra decimos el río grande madre de Colombia de la patria el río de la magdalena que hoy no tiene peces ha muerto y que como viven esas madres colectivas pues millones en la calle en la pobreza mueren de tristeza solas abandonadas frías quizás queriendo alegrarse quizás queriendo bailar sus últimas danzas porque toda la vida lo hicieron quizás queriendo amar porque una mujer ama toda su vida y están allí en las calles y cuando uno mira esa circunstancia no puede decir más que que injusticia he aquí una de las causas que nos separan de Corea la injusticia no tener justicia la justicia no es solo un juez un edificio un juzgado unos papeles que se llenan esas oficinas de papeles y de firmas y a veces de nada la justicia es que el ser humano pueda vivir indignidad para todo lo demás las oficinas la gente los edificios el estado las armas incluso pues están es al servicio de que la gente pueda vivir mejor y con dignidad y entonces esa madre colectiva colectiva vive con dignidad lo hemos logrado no debería ser una de nuestras prioridades fundamentales me hablaban aquí en las medallas de las damas veteranas que son parte de esa gran madre colectiva pues no no hay justicia y estos triunfos pequeños como que un veterano de la guerra hombre o mujer tenga una mesada 14 es un triunfo pequeño dignifica si no puedo pasar por encima del hecho fue quitado en el 2018 y el mismo consejo de estado lo volvió a restituir en el 2023 y para evitar que un viejo que haya dado su vida aquí en los campos luchando aguantando hambre subiendo montañas arriesgando porque arriesga y entonces que un año si le dan la mesada que el otro año se la quitaron y que quien sabe el siguiente pues nosotros decidimos que fuese una ley y el congreso de la república la aprobó y hoy por lo menos podemos dar ese parte de victoria la mesada 14 es de ley y no la van a quitar más pero no llega todo el mundo no llega todos los veteranos aquí me encuentro que ni sabemos cuantos que no están las listas completas que los niveles de información que teníamos en las décadas pasadas papeles que se perdían o se quemaban porque estaban en papel pues no nos da un cabal conocimiento de la población veterana de Colombia tema que hay que eh superar a través de las nuevas tecnologías yo creo que podemos adelantar ministro una comisión que con las nuevas tecnologías nos permite que no quede nadie que haya pasado por la fuerza pública de Colombia y haya cumplido sus tiempos por fuera las listas 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 que en su mayoría pues no tienen la mesada 14 la mesada 14 es para un grupo allí con unos indicadores pero no es para todos los veteranos y veteranas y ese es un tema a solucionar que no podemos de una vez porque seguimos siendo pobres más endeudados con menos posibilidades presupuestales pero que hay poco a poco que cumplir porque es un acto de justicia progresivamente llegar a que los veteranos sean pensionados y los pensionados tengan mesada 14 aquí hay un gran vacío que me parece que deberíamos afrontar también dentro de muchos porque son muchos los vacíos en temas de salud y es el tema de la vivienda porque al cabo de 70 años después de haber entrado al servicio una persona no tiene casa una mujer un hombre una familia digamos algunos son solos otras familias porque no tiene casa que yo creo que la vivienda es un derecho también es difícil de alcanzar todo nos cuesta endeudarse etcétera los mecanismos del mercado para dar vivienda pero porque en un ramo tan especial de funcionarios públicos que lo fueron hombres y mujeres el estado no ha logrado cumplir el objetivo de que al menos tengan un lugar donde vivir lugar digno donde vivir y creo que eh nosotros aquí deberíamos lo propongo para discutirlo porque si ligamos los programas de vivienda militar un poco a lo que hay para los civiles cierto los subsidios los mecanismos que hay hoy que no han funcionado mucho pues estamos condenando esto a que no se tenga vivienda después de muerto ya para qué y eh creo que si nosotros acogiéramos un cambio en la política de vivienda para aquellos que no han podido conseguirla ya siendo veteranos y con una edad hacia adelante eh eh podríamos eh intentar la construcción estatal de vivienda eso se abandonó acuerda ese ministro que existía en ICT creo que se llamaba hace años décadas no es que pudiera resolver todo pero había barrios bien hechos tampoco es que se trate de hacer guetos de como se ha intentado pero por qué no volvemos desde la fuente desde el ministerio de defensa y con ayuda del gobierno a una política de construcción estatal de defensa incluso yo diría con nuestros batallones de ingenieros pues se puede contratar la arquitectura la estética pero la construcción la ingeniería puede hacerse por la misma fuerza porque qué tal un soldado integrante de un batallón de ingenieros haciendo la casa de un veterano qué piensa él pues que también alguien le va a hacer su casa cuando toque cuando las sociedades lleguen a ese punto y eso es una solidaridad humana el joven ayudándole hacer la casa al viejo porque algún día los jóvenes del mañana le darán también su casa cuando él ya sea también digno de uno es digno de tener casa pero la vida pues lleva que en momentos de edad no se tenga entonces le propongo ministro ese programa adicionarla a sostener la mesada 14 que por lo menos hoy dos años después de este gobierno podemos decirle a los veteranos y veteranas que cumplimos cumplimos bien una felicitación entonces a todos estos equipos a todas estas personas la mayoría quien nos escucha están en todos los lugares del país la organización de veteranos aunque es harta el número de organizaciones es pequeña en cubrir el número de veteranos y veteranas yo creo que la esta es una fuerza social que debe expresarse en su en función de sus propios intereses y en función de los intereses del país como crean y por tanto ayudarla a fortalecer porque si hay organización siempre habrá conquistas sociales organización y ofriamente lucha porque nada se da de la noche a la mañana y hay que lucharlo pero podemos mejorar las condiciones del veterano y la veterana mejor una señora que me dice mire bien el tema de las damas veteranas que obviamente por las circunstancias de la fuerza pública de Colombia deben ser una minoría hasta ahora es que empezamos a conquistar equidades en las diferentes fuerzas pero entonces hay que mirar bien que pasa con la dama veterana en las diferentes áreas las diferentes fuerzas de nuestra fuerza pública bueno estas estos veteranos y veteranas y la gente aquí en actividad regular profesional etcétera en sus diferentes grados en sus diferentes fuerzas han logrado unos datos que yo creo que es conveniente decir me los entrega la policía nacional yo pretendo ministro que los datos se consoliden entre todas las áreas para que tengamos no haya confusión hay unos que obviamente pertenecen a la policía por su razón de ser hay otros como la incautación de cocaína que están en todas partes y que bien merece la pena sintetizar en uno solo ahí siempre hay discusiones para que la opinión pública sepa si avanzamos si no avanzamos si la estrategia del gobierno funcionó o no la estrategia del gobierno es que si destruimos economías ilícitas aumenta la seguridad de la población es fácil de de describir en una frase si destruimos economías ilícitas debe disminuir la muerte provocada en Colombia y no solo la muerte sino todos los hechos de inseguridad es una teoría diferente a la que se ha usado en Colombia en años pasados no las vamos a discutir pero es diferente antes medíamos por bajas ahora medimos por vidas esa es la diferencia ni más ni menos y para medir por vidas la fuerza pública tiene que ser detentora de mucha vida por eso iniciamos una política de bienestar social llamémoslo así que espero tenga resultados positivos en términos de vivir mejor dentro de la fuerza pública esto a pesar de las afugias presupuestales que estamos viviendo sobre todo en estos tres meses de final del año no debe retroceder y obviamente es una discusión con el ministerio de hacienda dura pero no debe retroceder nada sino avanzar la política de bienestar social de la fuerza pública en todas sus áreas esto tiene un sentido una un propósito entre mejor viva un soldado un patrullero una patrullera un soldado del mar entre mejor viva un piloto helicóptero etcétera ahora que tenemos que lamentar la tragedia última en un helicóptero mejor seguridad tendrá colombia en términos de vidas el tema no está tanto aunque se necesita en el arma en la tecnología obviamente se necesita pero el énfasis debe estar en el ser humano el fusil se puede llamar galil g3 no se que auge m16 como sea las marcas que sean sus orígenes de fábrica o la ojalá la fábrica de armas de colombia pueda empoderarse y liberarse un tanto de las dependencias geopolíticas pero el problema no está en la calidad del fusil aunque es importante sobre todo está en la calidad de quien maneja el fusil el fusil no sirve para nada no hay una persona detrás no es más sino una chuchería ahí en un rincón oxidándose quien hace que ese fusil tenga algún sentido en función de la libertad y la democracia de la ciudadanía es la persona que está detrás del fusil que lo carga hombre o mujer y el bienestar de esa persona es fundamental por tanto a pesar de la fugia que tenemos no pueden retroceder retroceder las políticas de bienestar social en términos de remuneraciones en términos de alimentación que hay que auditar en cada guarnición en términos de salud de atención etcétera lo que llamamos el bienestar social de un integrante de la fuerza pública que sabemos hoy es mejor que hace 10 años quizás que hace 20 pero que tiene que ser mejor el año 30 y eso es dinero público y por tanto le pido al ministro un gran esfuerzo en esa prioridad no puede retroceder el bienestar social de los integrantes de la fuerza pública que resultados ha dado la estrategia y termino con esto para menos mal ya dejó de llover es cierto que si destruimos economías ilícitas que para hacerlo tenemos que tener una fuerza pública no sólo más preparada técnicamente profesionalmente sino mejor pagar porque nos enfrentamos a unos poderes enormes en términos de dinero corruptos con una capacidad de corrupción enorme que ha atravesado todo el estado de Colombia casi que ha arrodillado partes del estado y que ha sido un gran esfuerzo y seguirá siendo tratar de liberarlo de la corrupción si ha servido destruir las economías ilícitas llámese oro llámese cocaína llámese trata de personas nuevas esclavitudes extorsión todas estas formas de acumulación de riqueza en manos de unos pocos armados bárbaros y violentos pues los resultados que nos entrega la policía no dicen siempre son cuestionables siempre están bajo discusión pero lo que dice la policía nacional para el año dos mil veinticuatro con corte ocho de octubre reciente del primero al ocho de octubre es que el homicidio ha disminuido un 2,9% aún muy poco pero disminuye hasta este momento lo contrario creo que sigue siendo Bogotá lamentablemente no se está que no era así antes pero así es ahora y hay que mirar bien detenidamente Bogotá como un caso que no permite que caiga más la tasa de homicidio en el conjunto de Colombia dos coma nueve por ciento menos tres hay trescientos sesenta y tres municipios del país en donde no ha ocurrido ningún municipio ningún homicidio y de los treinta y dos departamentos diecisiete han experimentado una reducción real del homicidio las ciudades que más han caído es uno de mis paisanos sin celebo la mayor cierto el número de vidas Cali que es importantísimo porque Cali se nos había colocado entre las ciudades más violentas del mundo Medellín que sigue haciendo un gran esfuerzo de aquellas épocas pasadas no queda ni rastro pero hay que mantenerlo el proceso de paz de bandas en Medellín y el Valle de Aburrá hay que profundizarlo y San José del Guaviare en términos de tasas ha caído el secuestro treinta por ciento en un año se había disparado para el dos mil veintiuno veintidós es decir estamos cayendo de arriba treinta por ciento ha caído el secuestro cuarenta y seis víctimas de secuestro han sido rescatadas dieciocho casi diecisiete por ciento por denuncias ha caído el hurto a personas diecisiete por ciento el hurto a residencias por denuncias veintidós por ciento el hurto a comercio por denuncias uno coma nueve casi nada porque los carros cada vez son más el hurto a automotores el hurto a celulares que sigue siendo delito más extenso yo cuando fui alcalde era veintidós por ciento en términos de denuncias los celulares cada vez son más caros cada vez son más atractivos pero la caída entonces cada vez son más denunciados sugiero general Salamanca que se haga la recolección de datos sobre las empresas operadores de celulares para tener un dato más objetivo el hurto de motocicletas cayó siete nueve el abigeato que el robo de ganado cayó y es rural este es un delito rural cayó treinta y dos por ciento la piratería en carreteras cayó treinta y dos por ciento y lo que aquí se denomina terrorismo que es lo que se deriva de las organizaciones más poderosas desde el punto de vista del crimen esto no es un delincuente de barrio común catorce por ciento cayó catorce hay un número de capturas etcétera de bienes incautados la lucha contra el narcotráfico que tiene que la policía de campo de comisado doscientas noventa toneladas de cocaína pero el mayor la mayor incautación proviene de la inteligencia incluso más que de nuestros mares en los mares afuera internacionales o de otros países que gracias a la inteligencia de la armada y la fuerza naval logran capturarse y de otras inteligencias no solamente estas logra capturarse a un nivel que está superando seiscientos ochenta toneladas de cocaína que han superado en cerca de trece por ciento los niveles del año pasado que ya habían superado los niveles del primer año del gobierno anterior en mucho entonces estos números que generalmente no se publican mucho cierto porque es mejor publicar el video de un raponazo en una ciudad como esta que los hechos de triunfo sobre el delito en Colombia pero esto lo que indica es que si hemos golpeado tan duro las grandes economías ilícitas es cierto primer tesis hemos golpeado duro las economías ilícitas segundo hecho hemos disminuido la pobreza un millón seiscientos mil pobres menos el año pasado si disminuimos la economía ilícita y disminuimos la pobreza la seguridad debe aumentar en términos de vidas lo que indica estos datos es que sí nos aumenta la extorsión como delito la extorsión aumenta en ciertas zonas de Colombia porque al dañarles el negocio de la cocaína se van a extorsionar a los vecinos y aquí hemos tenido fallos porque no lo hemos podido contener destruimos el negocio de la cocaína pero se van a extorsionar a los vecinos y entonces tenemos que tener un aparato que sea capaz de detener también la extorsión pero es el único delito que aumenta luego me atrevo a subrayar que no nos hemos equivocado ya veremos después estamos abiertos a las críticas no nos hemos equivocado en que si un país disminuye la pobreza y disminuye sus economías ilícitas disminuye su inseguridad y podemos decir que Colombia viene disminuyendo sustancialmente su inseguridad y ojalá se mantenga estos niveles en los próximos años por venir gracias muy amable por haberme escuchado felicitaciones veteranas damas veteranas y caballeros veteranos de Colombia muy amables gracias por hacer parte de la comunidad magenta radio si te gustó el vídeo por favor compártelo comenta y por supuesto darle like nos vemos en el siguiente vídeo